En libertad quedó el ex prefecto de Valdivia, coronel Hernán Merino, quien está acusado de fraude al fisco y negociación incompatible. Al ex prefecto la Fiscalía Militar de Valdivia lo investiga por diligencias encomendadas a la Policía de Investigaciones, por un supuesto uso indebido que en febrero de 2013 habría hecho para salir de Valdivia en un viaje particular, a una fiesta a Temuco, llevando como chofer a un funcionario de la institución. También al ex prefecto se le imputa el haber utilizado una carabinera para cuidar a sus hijas. Otra acusación es negociación incompatible por autorizar empresas de guardias de seguridad privadas a su hermano y a su cuñada. Según explicó la abogada que defiende al coronel Bárbara Salinas, el martes pasado a las 8 am Merino concurrió a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago a notificarse de los autos de procesamiento dictados por la Fiscalía Militar de Valdivia. La profesional explicó que se le otorgó la libertad previa consulta a la Corte Marcial de la Capital. Por este hecho quedó detenido un par de horas en el Centro de Detención Sucre de Carabineros. La Corte, indicó Salinas, otorgó de forma unánime su libertad previo pago de una fianza de 100 mil pesos. La abogada que defiende al coronel indicó que van a presentar el día lunes las respectivas apelaciones a los autos de procesamiento. Se espera que dentro de dos o tres semanas más en la Corte Marcial de Santiago se puedan hacer los alegatos para poder desvirtuar los supuestos delitos y poner fin a la pesadilla que ha sufrido el coronel Merino, concluyó la abogada.